Continuamos en Puntala M y vamos a seguir con un tema del que también nos ocupábamos ayer. Por un lado, el regreso a las clases presenciales. Por otro lado, como hablábamos con la doctora Marta Cohen, el tema del aumento de los contagios de coronavirus en niños de cero mes, digamos, de cero años de edad, de meses, niños también pequeños que van a jardines maternales, que van a las escuelas y esta discusión que por ahí queda como maniquea de presencialidad, sí o no. Pero en realidad, por ejemplo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, emitieron un comunicado hablando de la importancia de volver a clases presenciales cuando el protocolo lo permita, cuando la situación lo permita. Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Héctor Pedicino, quien es pediatra de Córdoba y es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, también de nuestra provincia. Hola doctor, buen día, un gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, igualmente, para aportar un poco de luz a esta temática que, como yo recién la presentaba, ayer había, por ejemplo, manifestaciones a favor de la virtualidad, la semana pasada había manifestaciones a favor de la presencialidad y de repente muchas familias, sobre todo doctor, las que tuvieron niños o niñas contagiadas, que están con este dilema de, ¿mandamos o no mandamos a nuestros niños y niñas al colegio? ¿Cuál es la respuesta que tiene para estas familias? Porque nosotros pensamos de la Sociedad de Pediatría que debemos hacer un análisis epidemiológico de la realidad sanitaria de cada localidad, diría yo ya, ni siquiera casi de cada región, de cada localidad, en donde la presencialidad debe estar condicionada de acuerdo a los valores, a los datos epidemiológicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de pacientes con COVID sobre 100.000 habitantes o por cada 100.000 habitantes, la ocupación de camas de terapia en esa localidad o en esa región, el porcentaje de positividad de los testeos de coronavirus, todo eso nos va a dar un semáforo, que yo creo que es lo más objetivo que podemos hacer para salir de la discusión política y entrar en una discusión epidemiológica. Los semáforos rojos, verdes, amarillos y de alerta, que vendría a ser casi un color más oscuro, así como lila, eso nos van a condicionar o nos van a determinar claramente cuáles son los pasos a seguir. Nosotros, por supuesto, que yo creo que nadie discute la presencialidad, no es presencialidad sí o presencialidad no, es presencialidad cuándo y en qué localidad y en qué circunstancias. Ahora, doctor, es muy interesante lo que está planteando y yo me preguntaba por qué mucho se habla, por ejemplo, ayer el mismísimo ministro de Salud habló de la ocupación de las camas de terapia en la provincia, que están rondando un 72%. Ahora, ¿qué pasa con las terapias infantiles? ¿Qué pasa incluso usted en lo que ve en su consultorio o lo que charla con sus colegas? Sí, se nota también el aumento de consultas por niños y niñas que están contagiados por coronavirus y en qué casos estos niños llegan, por ejemplo, a una terapia infantil. Bueno, nosotros, por ahora, y digo por ahora porque yo me parece que si esto, siempre la pediatría va como reflejando lo que va pasando en la medicina de adultos, nosotros por ahora no tenemos mucha gravedad de casos. Los casos que tenemos que sí están en aumento son casos leves o incluso asintomáticos y casi todos los hisopamos por contactos estrechos con positivos. Muy pocos, aunque, insisto, va ascendiendo este número, hisopamos por clínica, o sea, por sospecha de que el niño tenga la patología. Sin embargo, hoy no están atiborrados nuestros servicios de pediatría y de casos de COVID, pero están aumentando. Por ejemplo, en un hospital de referencia como es el hospital de niños de la ciudad de Córdoba, que es el hospital de referencia de la provincia, el internado de COVID que ellos habían determinado ya está ocupado en un 50%, si bien es cierto que tiene la capacidad plástica de crecer, es decir, que ellos pueden seguir internando más chicos en otros lugares, pero el área que habían determinado, hasta hace muy poco, estaba vacía, y ahora ya hay más chicos, están empezando a haber chicos internados. La mayoría de las veces que nosotros tenemos que internar niños, son niños que tienen comorbilidades, casi siempre. En medicina lo siempre en la quiste, pero muy frecuentemente los niños transcurren la enfermedad bastante bien. Claro, eso también pensaba, porque vio que se agregó ahora a la cuestión de casos sospechosos, tener rinitis o congestión nasal. Y sí, bueno, en los niños, quizás con este, el año pasado, por ejemplo, se vio muy poco esta cuestión de las infecciones respiratorias fuera del tema COVID, ¿no? Pero digo, un niño que tenga moco, que tenga tos, es casi el común de los niños, en invierno pasan por este estado. ¿Cuándo tenemos que alarmarnos? O simplemente, como decía usted, llegan a la consulta cuando son contacto estrecho, cuando su mamá, papá, tío, tía o abuelo están confirmados de ser casos COVID positivos. Bueno, digamos, lo académicamente correcto sería que ante la sospecha por la presentación de datos clínicos, como puede ser dolor de garganta, cefalea, fiebre o no, recordemos que ahora la fiebre no es mandatoria como lo era hace un tiempo atrás, rinitis, tos, por supuesto, pérdida de olfato y pérdida de gusto, habría que consultar. Y el pediatra hacer la evaluación de acuerdo a la realidad epidemiológica, de acuerdo a la situación que él evalúe, y lo que se aconseja sería sopar, para poder tener la certeza de que esa persona, niño o adulto, no esté cursando la enfermedad y poder tomar las medidas de manera precoz, no solo de aislamiento, sino también de control, porque el COVID ha empezado a afectar a más tempranas edades, si bien es cierto, como decía recién, los niños no han sido todavía severamente afectados, pero sí los jóvenes. Entonces, si nosotros podemos hacer el diagnóstico precozmente, y hacer un control de seguimiento de ese paciente, probablemente en los grados incipientes de desmejorías, podemos tomar conductas para que no empeore, y no vaya, sí, a ocupar una cama de terapia, que hoy el porcentaje de ocupación de las camas de terapia, como a nivel de la provincia, como bien decía, son del 73%, porque es el 72,7%, 73%, lo que más alerta es que hoy es gente más joven que lo que era en la ola pasada. De hecho, también lo anunciaba el vicegobernador Manuel Calvo, de que iban a empezar a vacunar a mayores de 18 con comorbilidades. Ahora, volviendo al tema de la pediatría, viendo también lo que sucede en otros países, esta cuestión de que se testean a los niños y niñas, por ejemplo, en las escuelas, o tienen unos test rápidos, que, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, tienen test rápidos que llevan los chicos a las escuelas, se testean, creo que dos o tres veces por semana. Desde la SAP, ¿han hecho alguna recomendación a los gobiernos, en la medida de lo posible, de encender esta señal que usted decía, hay que testear también a los niños y a las niñas? Nosotros hemos propuesto, ya en documentos del año pasado, incluso en estos de ahora, que lo ideal es testear. Lo que pasa es que hay momentos de la epidemiología en donde disminuir la circulación es muy importante, por lo cual, insisto, el concepto de semáforo, las conductas deben tomarse de acuerdo a esos semáforos, que son datos objetivos, y no son datos que puedan tener variables de otra índole no científica. Si vos tenés más de tantos casos por cada 100.000 habitantes, la restricción de la movilidad va a ser útil. Paralelamente, hay que testear, y paralelamente hay que seguir vacunando, conducta que ahora aparentemente ha pegado una buena acelerada, y están llegando bastantes vacunas, lo que, como bien decía recién, va a hacer que más grupos se puedan empezar a vacunar, incluso en algún momento se pasará, me imagino cuando estemos con disponibilidad de vacunas y oferta de vacunas suficientes, a personas mayores de edad sin comorbilidades. Entonces, cuando nosotros logremos una vacunación que ronda el 50 al 60%, como ha pasado en el resto de los países, Israel, Estados Unidos, o la misma Gran Vereternia que usted citaba, empiezan a liberarse las conductas. Mientras esa situación no llegue, debemos seguir cuidándonos. Ahora, doctor, bueno, si usted mira el mapa de Córdoba, es un mapa directamente rojo, digamos que todos los departamentos de la provincia están en rojo, lo cual es una señal de alto riesgo. Cuando el lunes se conoció que volvían la presencialidad a las escuelas, en la provincia de Córdoba, a diferencia quizás de otras provincias, desde la SAP o usted como pediatra, ¿qué sintió? No, nosotros lo que estamos viendo y lo que hemos aplicado, incluso nosotros tenemos bastante diálogo con el ministerio, es que deben circunscribirse las conductas a los lugares en donde estas realidades no sean gravosas para la circulación general. Entonces, la presencialidad, que insisto, porque no me gusta cuando hablan presencialidad, sí o no, todos decimos sí, todos, todos, yo creo que nadie a ciencias certeras puede negar la importancia y la presencialidad. Lo que pasa es que la circulación peria escuela significa, porque incluso coincido con lo que han dicho casi todos también, en que el ámbito intrascolar es seguro. El problema es la circulación peria escuela y un modo de disminuir la circulación es, en algunos casos, de modo limitado y sin suscripto y, por un tiempo determinado, la ausencia de la presencialidad. Por eso lo que se ha determinado en la provincia es que casi todas las ciudades de más de 30.000 no tienen presencialidad, mientras que las de menos de 30.000 la presencialidad se va a dar en tanto y en cuanto se evalúe cada caso, en particular. La presencialidad que usted recién decía en las escuelas tiene que ver con el nivel secundario. En el nivel primario inicial, todas las escuelas tienen la presencialidad. Y ayer también nos enteramos de algunas localidades, dos localidades o 14, en su momento no recuerdo bien la cifra, que también el ministerio dijo, bueno, estas localidades tienen que ajustar, cerrar. En la más cercana que tenemos a Río Cuarto, por ejemplo, era Coronel Moldes, aunque no tenían que, en realidad, cerrar la escuela, sino estar atentos. Pero, bueno, es como que también es dinámico y se van tomando decisiones. Yo creo, y le pregunto a usted, ¿recibí muchas consultas justamente de familias en esta cuestión como medio perdidas? Porque, uno, usted diría, hay que confiar en la autoridad sanitaria, que se supone que es la que tiene los indicadores que nos van llevando hacia un lugar seguro. Pero a veces, cuando uno ve a un hijo contagiado, también tiene miedo y es lógico. Sí, nosotros lo que tratamos de hacer es, digamos, yo entiendo los casos puntuales y que lo hablamos puntualmente. Lo que pasa es que las autoridades sanitarias tienen una mirada, las autoridades sanitarias tienen una mirada macro de la realidad, no puntual. Por lo cual, el caso individual debería ser evaluado, y yo lo hablo mucho con los papás, de modo individual. El miedo a tener, digamos, contagios nuevos o aumentar el riesgo de la circulación es un miedo que muchas más familias están teniendo. Y también es un condicionante que debe, desde la política, mirarse qué es lo que está pasando en la realidad sanitaria, por un lado, y en la realidad social, por otro. Claro, bueno, doctor, un tema muy interesante para seguir conversando. Ojalá que en algún momento podamos hacer lo que usted decía, que haya más conciencia o más predisposición de los equipos de salud, quizás, o de sanitarios, de testear a los más chicos también, de no esperar quizás a que ya estén contagiados, bueno, de ir obviamente vacunando. ¿Usted recomendaría también a los niños y a las niñas recibir una vacuna contra el coronavirus? Están estudiando, sé, una de las vacunas en menores de 12 años que si se aprueba, por supuesto, siempre, hay un concepto madre que tenemos los pediatras que vacunar siempre es bueno. Claro. En este momento la vacuna de COVID no está autorizada para el uso de menores de edad, por lo cual la edad pediátrica todavía no está incluida en los calendarios de vacunación COVID. Pero cuando se esté autorizado, por supuesto que vacunar es bueno. Y quería reflexionar un poquito sobre el último punto que vos te decías. Sí. Es importante que los equipos de salud testeemos y colaboremos en el diagnóstico. Tanto o igual de importante es que la gente tenga en cuenta que apenitas tenga algún síntoma hay que consultar. Que apenitas tenga algún síntoma sospechoso se debe aislar. Exacto. Que apenitas haya algún caso positivo se debe aislar. Y no circular porque otro de los datos epidemiológicos que se evalúan es la demora en la consulta. Porque a veces y nos está pasando que vemos pacientes, sobre todo más los médicos de adultos, pero vemos pacientes que consultan el día 4 o el día 5 de haber comenzado a tener los síntomas. Es decir, que se ha perdido un tiempo epidemiológicamente muy importante para evitar la circulación del virus. Entonces son muchos los factores que intervienen. Y en esto ustedes, los médicos de comunicación tienen un valor esencial para comunicar primero correctamente y segundo que estos tips que damos desde la medicina pueden llegar a la gente y puedan ser útil no solamente para hacer un diagnóstico precoz en cada caso como dije al principio sino también para disminuir la circulación del virus en los ojos. Exactamente, es la responsabilidad individual, doctor, la que venimos hablando. Se cuida uno y cuidamos al resto y sobre todo lo que usted decía, algún síntoma quedarse aislado y consultar lo más pronto posible. Muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información brindada y seguramente más adelante también lo seguiremos consultando. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y como les decía recién, instamos desde las sociedades científicas a que la sociedad incorpore en su quehacer cotidiano la medida de control y la medida de prevención. no, por favor, en su quehacer no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Gracias.